Hola, bienvenidos y bueno, vamos a hacer la validación de que la barra tenga el funcionamiento de una barra ¿Y qué quiere decir eso? Bueno, que por ahora pues todo está bien porque tenemos el TextView aquí, tenemos los botones y todo está bien, pero ¿cuál sería el funcionamiento de una barra inferior? El funcionamiento de una barra inferior es que sea una barra inferior, es decir, que se quede en la parte de abajo y si nos damos cuenta, recordemos que podemos hacer un scroll aquí, entonces viene lo siguiente ¿Qué va a pasar aquí en el RelativeLayout? Yo lo que voy a hacer en el RelativeLayout es hacer algo como lo que haré en este momento Voy a colocar un Width de MatchPattern y un Height de WrapContent Y lo que voy a hacer es colocar la propiedad de Orientation y la ponemos como Vertical Aquí adentro lo que voy a hacer es colocar un TextView Vamos a ponerle WidthMatchPattern, WrapContent y un texto que diga Hola Mundo Y aquí una imagen que sea el GrabContent y que tenga una fuente, un Source, Drawable y ponemos el EasyLauncher ¿Vale? Ahí está Y vamos a ver en la parte de diseño Ok, este va a ir a LineTop Vamos a ponerle aquí lo siguiente Vamos a irnos en la parte de arriba Aquí Tenemos el LinearLayout with con MatchPattern, Height con GrabContent Bueno, este Height también lo podemos poner como MatchPattern Vamos a ver Voy a quitar esto y vamos a ir viendo Ok, aquí tenemos, de este lado izquierdo, derecho, perdón, es muy importante Que podemos ir viendo el contenido de los elementos Aquí, por ejemplo, solamente tengo este LinearLayout Bajamos Ok, el LinearLayout tiene esa orientación Abrimos el LinearLayout Y el ScrollView solamente tiene este Y el Relative tiene este Ok Entonces vamos a ver Aquí tenemos el ScrollView Aquí tenemos el TextView Este no sé por qué no me lo está reconociendo Pero vamos que no pasa nada Vamos a ver Ponemos este Y voy a chutarme o borrar este TextView Guardamos Vemos el diseño Y aquí está el LinearLayout Ahora sí, aquí está Lo podemos ver Aquí tenemos el elemento Ok ¿Qué es lo que voy a hacer? Primero vamos a ordenarlo Aquí Con LinearLayoutGravity Y lo ponemos con CenterHorizontal Ok Vamos a cambiar, perdón Aquí el Gravity Ok, ahí está Tenemos una imagen y un texto El texto lo voy a hacer más grande Vamos a ponerle Un tamaño Que sea de 20 SP Para que se alcance a ver Ahí está Ponemos ponerlo un poquito más grande Para que se vea mejor Ahí está Tenemos un HolaMundo Y una imagen Esto lo podemos repetir Varias veces Vamos a ponerle Muchas veces Ahí está Guardamos Vamos a la parte de diseño Y aquí está Tenemos muchos elementos ¿Cuántos? Vamos a contarlos Para que sepamos cuántos Vamos a ver Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Once 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 elementos Once imágenes con texto Eso es lo que tenemos aquí Y aquí es donde vamos a verificar El comportamiento De esta barra Inferior ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno Vamos a darle Ejecutar Vamos a abrir El emulador Y vamos a esperar a que Se cargue la nueva aplicación O la aplicación con los cambios Vamos a esperar Vamos a esperar Y ahí está Tenemos el hola mundo Que es un texto cualquiera Con una imagen ¿Y esto por qué lo hice? Para que podamos ver que La aplicación Se puede ir recorriendo Sin ningún problema Y la barra de abajo Sigue apareciendo aquí Como una barra inferior ¿Cuál es el detalle? La verdad es que el detalle El último elemento Siempre va a quedar tapado Por esta parte Entonces Lo que podríamos hacer Que no es lo mejor Pero bueno Para empezar Recordemos que la barra inferior No se debe usar Se usa porque nos la piden Muy muy de fuerza Yo no recomendaría usarla Se dice Ya lo habíamos comentado En capítulos anteriores Que ya va a ser Un elemento natural De la navegación de Android Se dice Todavía no está Mil por ciento comprobado O sea Ya casi es un hecho Pero todavía no pasa ¿Vale? Entonces Como no pasa todavía Tenemos que hacer cosas Como estas Que no son lo mejor Lo que vamos a hacer Aquí en el último ImageView Es agregar un MarginButton MarginButton Y aquí le vamos a poner Por ejemplo 80 dps Vamos a darle Ejecutar Vamos a darle play Vamos a abrir aquí Y vamos a esperar Vamos a esperar Y ahí está Vean como podemos Ahora así recorrer Aquí le puedo dar clic Yo a los botones De mi barra inferior Sin ningún problema Y en el último elemento Vamos a ver que Aquí bueno Aquí no se ve tan bien Pero lo que tenemos que hacer Es agregarle Aquí el margin O la distancia Calculándola Para lo que está La verdad es que No es lo mejor Tampoco es lo más Recomendable Pero Es la forma de hacerlo De hecho es un problema Que yo quería compartir Y que veamos Cuando hacemos esto De la barra inferior Siempre atrás va a quedar En este momento Así algo cubierto Pero bueno Si estás dispuesto O tu usuario O tu cliente lo necesita Pues bueno Lo puedes dejar así Por eso decíamos Que no hay un elemento Que te permita colocar Así como Como esto La barra inferior De mejor forma Hay otros elementos Unas barras Que bajas Puedes bajar Una barra Una barra de aquí arriba La puedes bajar Y la puedes trabajar Pero bueno Aún así Otra vez La usabilidad de abajo No es Eso es más de un menú De Android De IOS Perdón Pero bueno Si te lo piden Como en mi caso Bueno Pues así Además esto te permite Manipular De una manera muy sencilla Los elementos ¿Vale? Entonces por ahora Es todo Y nos vemos ¿Vale? ¿Vale? ¿Vale?